Ya se extrañaba tenerlo aquí en nuestro programa y yo sé que muchas de las que nos están viendo ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver la encuesta! ¡Bien días! ¿Cómo llegó el asunto de hoy? La bandita opinó, bueno, acerca de nuestra encuesta. ¿Qué opinan de la entrevista de Shakira con Enrique Acevedo? Se nota triste, 40%. Bien, Shakira, facturona, 60%. Muy bien a todos los que votaron como yo. Bueno, tenemos ahí comentarios de nuestro querido Joshua Bones. Muchísimos comentarios y los únicos de él. Gracias por vernos. Te amamos, bebé. Hay que invitar tu día al programa, hermano, porque ya sabemos que eres súper fan de News. Gracias por acompañarnos. ¡Nos vemos mañana! ¡Chau!